Hola, hola. Bueno, os dejé intrigados en el vídeo anterior, espero, diciendo que Juan Carlos me había advertido que cuando llegara a casa iba a haber algo muy grande, muy grande, que no me asustara. Y yo pensé, pensé, pensé y dije, este ha hecho obras en casa. Pero claro, yo no me había ido un par de semanas, me había ido de gestiones que 3-4 horas a Madrid, creo, cuando todavía podía ir a Madrid, que ahora estamos confinados y no puedo salir, no puedo entrar a Madrid, mejor dicho. Antes de seguir. Sí. ¿Tú te has peinado? Ya. Es que me gusta el pelo un poquito tieso y luego cuando Raúl me saca la carátula con los pelos tiesos le digo, no había otra foto y es que claro, me pongo los pelos tiesos y luego no quiero que me saque con los pelos tiesos. A ver. Pero es que lo de hoy, lo de hoy es... Ya, no te gusta mi imagen. Te lo he dicho antes, que se estaba bien. O sea, fíjate, le pregunto antes de empezar el vídeo. ¿Me encuentras bien? Y me dice, sí, sí. Y yo me pongo a hablar, a hablar y ahora me dice que qué he hecho. Ahora es que me fijo y... Pues fíjate cuando te pregunto. Madre mía. Bueno, que yo estaba en un sin vivir, yo venía y decía, pero, pero, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Total, que abro la puerta y me encuentro. ¿Con qué me encuentro? Os lo voy a enseñar. Bueno, y ya, o sea, estáis ahora mismo en un sin vivir. ¿Qué será? ¿Será? Bueno, vamos a por ello. A ver qué es. Tan grande, tan grande tampoco era, ¿eh? Pero, pero, la verdad es que me puse muy, muy contenta. Empecé a dar saltos y saltos y saltos. Yo que no soy nada exagerada, pero yo pensé que en casa con uno que exagerara valía. Pues no, él también exagera. O sea, ¿os creéis que esto...? Pero eso, ¿cómo se llama? Esto es un maniquí, un maniquí. Pero, yo lo quería, a ver, que yo le, yo, no me corto, o sea, quiero decir que yo siempre digo, ay, quiero, pero a ver, de mi talla, Juan Carlos. ¿Tú me ves así de estupenda? Yo sí. Pues no, pues no, pues no. Entonces, ahora... Pero es que no hay detalles. Vamos a ver, Juan Carlos, hay a medida de uno. O sea, me tenías que haber dicho, ¿qué mides? Y te habían hecho uno para mí. No me lo hubiera dicho. Claro, eso es un secreto bien guardado. Pero claro, Juan Carlos, ¿ahora qué hago con el maniquí? Que no me vale. Pues yo la engordo, no te preocupes. Ya, ya lo sé. Hay vídeos en los que tú empiezas a forrarte, o sea, te pones... ¿Los has visto o no? Sí, sí. Entonces, la verdad es que es mejor forrarla a ella, a la Missis Maniquí. ¿La llamamos Missis Maniquí? No, señorita Maniquí. ¿Para qué en inglés? Somos españoles. Señorita Maniquí. O un nombre mejor... ¿Maniquí? No, señorita... Es que es muy mona. Gloria, por la canción de Serrán. ¿Gloria? Era la gloria vestida de tú... Ah, vale. Con su mirada... Vale, pues esto de gloria. A secas, sin señorita y sin nada. Sin nada, bueno. La vamos a... La bautizamos gloria, bueno. Gloria a secas. Vale, pues gloria, pues es que está muy buena. Y yo no soy tan buena. O sea, me pongo a régimen, no sé qué hacer ahora. Yo sé que estoy en un sin vivir ahora. ¿Ahora qué hago? Pues muy fácil. Tú te subes arriba, te pones en el palo y yo me acuesto con ella. Bueno, a ver. Juan Carlos dice que es un poco endeble. Y yo soy una señora fuerte. O sea, señora. Bueno, sí. Se me ha escapado, pero sí, soy una señora. Pero soy una señora de armas tomar. Y ella es, mira, la toca así. Es que se mueve para todos los lados. Entonces, vamos a tener que hacer una pequeña reparación. Bueno, entonces, bueno, pues ahora ya cuando empecemos a trabajar con gloria, ya vemos qué hacemos con ella. A ver, a mí me parece bien. Yo lo primero... No, no preguntársela. ¿Puedo pinchar con los filares? Sí, pero no te da pena. No, pero no se puede. Hombre, claro. Esto es de... Esto es como lo de los frigoríficos. Lo de dentro. A ver, ¿podemos quitar...? No, está cosido... No, no la podemos cambiar de vestido. ¡Uh, qué mareo! La podemos hacer otro. A ver, no sé. Bueno, el vestido a mí me gusta. Hombre, a mí me encanta este vestido. Sí, mira, de hecho, me dijo Juan Carlos ese día, súbetela al cuarto de costura. Y dije, no. Me la dejo en mi habitación porque me mola. Y yo quería verla muchos días. Entonces he estado viéndola. ¿A mí me gusta con lo que le pusiste? Sí, le puse un encaje. ¿Un fular o un encaje? No, un encaje. Es que... Un encaje porque me equivoqué. Estoy haciendo ahora un proyecto que ya desarrollaré. Y pedí algo que no me sirvieron lo que yo pedí. O yo no lo pedí bien. Y entonces ahora tengo un encaje súper mono que le puse así por encima. Pues hazte una hora. Bueno, entonces... Bueno, pues que os he presentado a Gloria y que vamos a trabajar con ella. O sea, yo creo, yo creo, ¿eh? Que a partir de ahora igual hago algo de confección. Porque nunca lo he hecho, pero ¿por qué no? Y si no, lo hago medio de la... Lo hago medio de Gloria y luego los tiro para mí. O no me pongo a rechirme y me pongo igual de estupenda que Gloria. Es que me di a Gloria y me di a mí y ahí... Hay una diferencia. Una gran diferencia de... ¿Eh? En centímetros. Pero se la puede aconchar. Ya, ya. Pero es que ya... Lo bonita que es la Gloria. Que es un... Es... Da Gloria verla. A la Gloria. Bueno. A ver. Este vídeo os dije que iba a ir de dos... De dos cosas. Por una parte, el pedazo de regalo que me ha hecho mi chico, que se nota que está enamorado de mí. O sea, al final me lo dice con gestos. A ver, Juan Carlos. Si no estuvieras enamorado de mí, me ibas a hacer este pedazo de regalo. Tú hazte la película como quieras. Que no. Que no. Las noches son como son. Madre mía. O sea, bueno, es igual. Me da igual. Que no está enamorado, pero me hace regalos. Yo miro para otro lado. Miro para otro lado. Bueno, que no. Que me la ha regalado. Ya está. No le voy a preguntar eso porque... Además, porque hay que preguntar. Si además... Yo creo que preguntamos demasiado. Y nos encontramos con respuestas que no nos acomodan. Entonces, no preguntemos. Nosotros, por libre, pensando que la respuesta la tenemos. Y en general la tenemos. ¿Vale? ¿Seguimos? No, porque vamos a la segunda parte del vídeo. Ahora vamos a hacer una pausa. ¿Cómo que nos seguimos? Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a la segunda parte del vídeo. Vale. Pues pausa. Pausa. Vamos a publicidad. Visite nuestro bar. Bueno, vamos con la segunda parte del vídeo que es mis costureros. Y mis cositas dentro del costurero. Y algún elemento más que está fuera del costurero porque ya no caben en el costurero. A ver, de momento os presento cinco costureros. Me vais a decir, qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Realmente el que uso es el primero que veis en pantalla. Este es el demás. El que está abierto. Efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque ese es mi costurero de totrote. De totrote. Y los demás tienen otras funciones. ¿De totrote eso qué es? De totrote. Para todos los días. De totrote. Vale, pero totrote es en madrileño. Porque los castizos hablamos así. Porque la ley madrileña nos lo permite. Vale. Bueno, entonces, el que más uso. Este, con diferencia. Ahí llevo todo. Y cada vez que salvo, cada vez que me muevo, yo con mi costurero. Además, este costurero, creo, creo no, estoy segura, fue el que desarrollamos en este vídeo, que creo que es el mejor vídeo de todo el canal. Sé que muchas habéis hecho el costurero de cuatro quermalleras. Hay quien lo usa de joyero, lo usa de botiquín, cada uno para lo que quiera. Hasta de joyero me han dicho. Pero para mí es el costurero perfecto. Me encanta, me re que te encanta. Ese fue el... Ese ha sido el cuarto costurero que he hecho. Este. Si no me equivoco. Uno, dos, tres, cuatro... No, el quinto. El quinto porque uno lo regaló. O el sexto. Porque he regalado dos. Bueno. Este es el que más me gusta y es el que os voy a enseñar pormenorizadamente. Bueno, os voy a enseñar todos. El primero que hice fue este. El de los pingüinos. Y ahora... El primero que hiciste fue cuál? El de los pingüinos. Y ahora ya no. Voy a retirar todos. Voy a retirar todos y enseño lo que tiene el de los pingüinos. Porque es mucho mejor. Retiramos todos. Y enseñamos qué tiene el de los pingüinos. Que precisamente el de los pingüinos realmente está en espera. O sea, está en espera de un proyecto, por ejemplo. O sea, cuando tengamos... Cuando tenga algún proyecto, coger este costurero. Entonces, ¿esto costurero qué tiene? ¿Tiene? ¿Está virgen? No, a ver. Uy, está muy usado. Lo que pasa es que está muy limpito y muy mono. No, tiene la mini papelera de hilos a juego. O sea, tiene sus pingüinitos porque me gusta tener el conjunto a conjunto. Bueno, tiene su mini papelera de hilos que también veréis en la cajita de información el tutorial. Este, como fue el primero, me hice también un porta pañuelos. Muy mono. Que también estará en la cajita de información, estará el patrón. El vídeo, perdón. Bueno, tiene la primera cremallerita. La tiene vacía. Perdón. La primera cremallera la tiene vacía. La segunda la tiene vacía. Aquí tengo, haciendo juego, un acerico con sus bonis. Listo para ser usado. Aquí hay un librito de agujas que me rechifla, que también es a conjunto. Y aquí tengo las agujas que no... de almacén. O sea, pues me compro un paquete de agujas, que te digo yo, esa es de costura general, estas son enormes. Después, estas son más de costura general. Bueno, pues eso, paquetes de agujas que están a espera de que hagan falta. Y lo tengo aquí porque es de este conjunto. Y ya está. O sea, este me falta tijera, me falta dedal. Este no tiene los elementos imprescindibles para ser usado. Pero, en cuanto haga un proyecto que quiera yo tenerlo junto con él, pues ya lo usaré. Vamos a guardarle. Y vamos al siguiente. Este es para hexágonos. O sea, si veis, está acolchado en hexágonos. Y está hecho en... No se aprecian. Ah, vale. Y está hecho con telas japonesas. Bueno, muy importante, este me salió bien. Lo voy a enseñar. Porque este tiene una superficie de trabajo que me encanta. Me requetechifla. O sea, tú estás, pues no sé, en... No sé. Laborando, que diría... Sí, pero que lo tienes encima de las piernas, por ejemplo. Haciendo algo, haciendo algo chiquitito. Y ahí tienes las tijeras. Y ahí tienes tus útiles de costura. Vale. Este me salió bien. Pero el segundo me confié y me salió mal. Entonces os lo voy a explicar lo que es bien y lo que es mal. Este, como veis, no se puede abrir. ¿Por qué? Porque esta parte la puse al revés. Mira. Esta parte puse lo pequeñito abajo y lo grande arriba. Cuando es al revés. Fijaos. Es lo grande abajo y lo pequeñito arriba. O sea, lo digo por si hacéis el... Que no os equivoquéis. Bueno. Este, como os iba diciendo... Este le tengo para hexágonos. Exclusivamente. O sea, yo... Ahora mismo estoy sin hacer hexágonos. Tengo mono. Siempre tengo que tener hexágonos hechos. Entonces, he pensado preparar un vídeo con el próximo proyecto de hexágonos. Entonces, ya os he enseñado más cosas de hexágonos. Mira, podías enseñar el kill de hexágonos que me vuelve loca. El primero, que hay fotos muy buenas y lo enseñas ahora. También puedes enseñar el segundo, que es el otoñal. Y ahora el tercero que voy a hacer de hexágonos va a ser con el resto de camisas de mi padre. Que creo que usarlos haciendo hexágonos me parece lo más. Entonces, probablemente voy a preparar un vídeo para ver cómo empiezo a preparar ese kill de hexágonos. Si me dejáis en comentarios, si os apetece, lo preparo. Bueno, entonces aquí, este sí que está preparado para trabajar con él estupendamente. Tenemos unas tijeras de cigüeñita. Un corta-hilos, que estos, la verdad es que ya cada vez los uso menos. Cuando los conocí, me enamoré de los corta-hilos. Me compré, yo qué sé, y regalé. ¡Buf! Un descosedor que es fundamental. En mi vida paso más tiempo descosiendo que cosiendo. Un dedal. Bueno, pues esto es lo que hay. Vale, en la primera, además, en todos los costureros, me he acostumbrado a tener en las tres cremalleras interiores lo mismo. Es decir, siempre tengo tijeras de escosedor y dedal en el que está al lado de la etiqueta. Siempre. Bueno, después tenemos la papelera. Esto es un clásico. La papelera, la papelera. En todos los costureros tengo su papelera a conjunto. Luego, un librito de agujas, que todos son diferentes, porque yo no soy capaz de hacer las cosas iguales. Aquí tengo, pues, unas agujas y un imperdible. Luego, en este, no sé qué he hecho con su acerico, y bueno, pues, he cogido este. Unas agujitas, que yo las agujitas que uso, las tengo siempre en el acerico aquí. Y las otras son de reserva. Tengo un metro, también a conjunto. Y aquí está, aquí está la madre del cordero. Este es el patrón en cartón duro de el tamaño que tiene que tener la tela para el tamaño que hago yo los hexágonos. No digas quién te ha hecho el... No, este lo he hecho yo. No, lo he hecho yo. Este, yo. Es que de verdad, es que si no, quiere protón... A ver, tú has hecho esto... Ya notaba yo que no estaba bien. No, es que no hace falta. No estaba bien del todo. Es que no hace falta que esté bien del todo. Ah, vale. Cuando ya desarrollemos el kill... Ah, con que tenga siete caras el... No, no debería tener ni siete caras. Podría tener cuatro en vez de seis. Sí, sí. Eso no tiene importancia. Bueno, entonces, lo que sí ha desarrollado Juan Carlos es esto que tiene que ser perfecto. O sea, esto sí que tiene que ser perfecto. Pero perfecto. Estos son hexágonos de papel. Entonces, si desarrollamos el kill, os diré qué necesitamos para empezar el kill, que es muy importante. Y luego, estos papeles vienen de los otros dos kills. O sea, que se reciclan, se reciclan, se reciclan hasta que quedan... Sí, bueno, esto yo tal vez haciendo. No, no, no. Vale. Bueno, entonces, tengo hexágonos para, si me da el mono, empezar a funcionar. Y tengo telitas cortadas. Mira, ya he cortado. No me he cortado. O sea, ya he preparado. De mi padre ayer, cuando pensé en el tema, ya tengo cortados media docena. Y de la otoñal, que no sé qué voy a hacer porque me sobraron muchos. Tengo que unirlos. De la otoñal tengo aquí preparados para hacer. Bueno, entonces esto... A ver, ¿qué ventaja tiene este... Este... Uy, este joyero. Es que para mí es una joya. Este costurero. Imaginaos que de repente tengo que ir a algún sitio, que sé que tengo que esperar. Y que es un plomazo esperar. Cojo mi costurero. A ver. Cojo mi costurero, me lo pongo aquí. Hombre, me lo pongo... Me lo pongo debajo, pero es que si no... Me va a hacer guacar lo que no se ve. Yo me lo llevo y con esto paso una tarde. O sea, pero vamos, pero una tarde en condiciones... Mejor que conmigo. No, se me ha olvidado enseñar lo que había en los otros... En las otras cremalleras. Con esto solo no podría. ¿Qué me falta? Me faltaría hilo, ¿no? A ver, me faltan cosas. En el del medio llevo, fundamental, una regla. Un par de lapiceros y un socapuntas. Esto lo llevo también en todos los costureros. Y luego en el último llevo hilos. Llevo hilos. En este caso llevaba hilos de colores otoñales, porque es el que estaba haciendo. Pero vamos, puedo meter... Pero con esto, para hacerlos, puedo perfectamente. Para hacer el primer paso. Quiero decir, para conseguir tener... Para conseguir tener hexágonos, vale cualquier hilo. Bueno, eso, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues esto es una maravilla para cuando, eso, te surge algo y dices ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues, por eso, los hexágonos hay que tener siempre a mano para lo que surja. Bueno. Pues vamos con el siguiente. Bueno. Con el siguiente metí la pata. Tela, tela, telita marinera. Por eso, en los comentarios que hay del costurero de cuatro cremalleras, alguien me ha propuesto que diera medidas para hacerlo más grande. O sea, no. Bueno, a ver. No, o sí. Mira, dirgin. ¿Sabéis qué? Que yo estoy haciendo el dirgin, que no lo he acabado, por cierto. A ver si lo acabo, pero es que no tengo prisa. Ya lo acabaré. Entonces pensé que, como era un proyecto a muy largo plazo, yo creo que llevo ya siete años con él, pues resulta que necesitaba un costurero exprofeso. O sea, que yo, en el material del dirgin, tuviera su propio costurero. Totalmente independiente del resto. O sea, que si en un momento determinado me pongo con el dirgin, no tengo que recurrir a ningún costurero más que el propio. ¿Por qué le hice más grande? Porque quería meter las dos reglas del dirgin. La cuadrada y la de triángulos. ¿Y qué me pasó? Le hice más grande y no me cabe. Después de aumentar las medidas, después de... No me caben. Entonces dije, bueno, 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 bueno. Así que nada. No, ni forzando, ni no sé qué. Y claro, después de tenerlo hecho, que las que lo habéis hecho sabéis lo que cuesta. Bueno, en más, puse un bloque del dirgin que me salió con error para, bueno, pues, como una gracieta. Vamos a ver qué tiene el costurero del dirgin. Lo abrimos. Este no me equivoqué ya, ¿eh? O sea, aquí tuve que añadir. O sea, este fue el costurero de los errores. Pero se puede trabajar. O sea, tiene una superficie de trabajo enorme. Entonces vamos a empezar enseñando su papelera que no falte. A juego, a juego no está esta, ¿eh? No, no muy... No está muy a juego. Bueno, aquí me he dado cuenta que falta... Juan Carlos, me falta una fundita para los palillos estos chinos, japoneses. Pues yo te la hago. Tengo que hacer una... Vamos, seguro que tengo por ahí... La de los abanicos. Claro, por eso, que es del tamaño de los abanicos que me vale. Pues eso, esto tiene los palillos chinos estos maravillosos y unas pincitas. Vale. Luego, esto me lo regaló mi amiga Concha y en principio, vamos, yo no soy... Esto me lo regaló mi amiga Concha y la verdad es que yo no soy de poner malas caras, pero no me hizo ninguna gracia. O sea, dije, ¿para qué quiero ir un lápiz? Con minas de colores. No me molaba. Pero luego, oye, empecé a usarlo y me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta porque tiene pues el blanco que es el que más se usa pero luego si estás en... sobre blanco le pones una de color y me encanta, me encanta. Sacas punta, bueno, que me gusta mucho, vamos, que le uso muchísimo. Vale, pues esto en la cremallera que está más cerca de la etiqueta es en la que sabéis que tengo unas tijeritas. Son iguales. Sí, esas son iguales. Es que las tengo repetidas muchas veces. Un cortahilos, un descosedor y aquí lo que tengo el dedal es de acolchar. Bueno, pues es un dedal de acolchar. Si no ves que tiene en vez de... está así como romo. Bueno, pues lo guardamos y vamos a la siguiente cremallera. Bueno, claro, como veis, tenemos... en la cremallera metemos cosas pero entre cremallera y cremallera lo que queramos también, ¿eh? Voladillo. También. Mira, ves, aquí por ejemplo si tengo una fundita a conjunto que aquí tengo mis bolis que son de los que se borran con la plancha en azul y en rojo que por cierto se secan enseguida, No duran nada de nada. Un boli normal, un rotulador de marcar. Eso es lo que tengo aquí. Luego, en el del DITGIN necesito también pegamento. Es que no sé qué he hecho con el boli de pegamento, o sea, el boli que uso de pegamento le estoy usando y no sé qué he hecho con él. Entonces tengo el recambio del pegamento. Y luego tengo pues una reglita, un sacapuntas. Regla y sacapuntas tengo en todos los sitios porque me gustan mucho a mí. Bueno, y en el siguiente tengo hilos. Entonces estos hilos los compré para la Pliclil que son hilos súper, hiper carísimos. Ni los mire, Juan Carlos, que se gastan... No, la verdad es que duran mucho. Y bueno, estaba lleno y ya me queda lo que me queda. Luego tengo un hilo normal para ilbanar o para lo que sea. Y esto que me lo regaló Juan Carlos que es para colchar. He intentado aprender a usarlo todavía no he aprendido. Voy a ver si hago un tutorial para aprender. No he aprendido. Bueno, pues este es el del Didgen que ahora se está llevando buena vida porque ahora no lo estoy trabajando. Pero cuando lo trabajo uso este. Vale, y ahora ya os voy a enseñar la joya de la corona. La joya de la corona. Este me vuelve loca. Este me tiene enamorada. Totalmente enamorada. Este, además le tengo mucho cariño quizá porque también fue el que hice con vosotros. No sé, le tengo mucho cariño y es el que he elegido de todo. ¿No nos va a enseñar la caja de humedas? Uy, se me olvida. Este es el último. Ah, ¿le cuelo? ¿Cuál? Sí, le cuelo, vale. Pues le voy a colar. Bueno, mi cuarto de costura está en la planta de arriba. Entonces, a veces, pues un botoncito, algo. Se necesita en plan muy rápido. Y claro, después de tener yo tantos costureros, digo, jolines, tendré que tener algo de primeros auxilios porque yo creo que un médico, un enfermero, seguro que en casa tiene algo, un puntito de sutura, algo así, ¿eh? No tiene que ir al hospital a por ello. Pues yo pensé lo mismo, que no viera al hospital. Entonces tengo una cajita que no sé si me la regalaste tú, que creo que sí. Sí. Que te puse mala cara porque a mí las cajas redondas no me gustan, me gustan las cuadradas. Y entonces le sentó mal. Yo, Juan Carlos, cuando normalmente pongo una cara estupenda porque es la que tengo, es la que tengo de diario. No, no es cierto. Normalmente pones una cara de desagrado. Uy, 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 uy. Normalmente. No sabe lo que es. No sabe lo que es. Discutimos y yo te digo, te terminará gustando. Y me lo dirás. De verdad que no sabe lo que es que a ti ponga mala cara. Es que claro, tengo esta cara tan estupenda. Y tengo grabado en la cabeza el... La mini papel. Si ya me lo habías dicho. Vale. Bueno, ah, mira, este no, pero este no sé. Bueno, entonces tengo un acérico, tengo unas tijeritas que estas son muy básicas, muy... Hilo blanco y lo negro y un... Todas las tijeras son básicas. Y un dedal, un dedal que es un poco pequeño pero bueno, para un botoncillo tal. Siempre tengo un imperdible en todos, por si acaso hay que reparar algo rápido o juntar algo que se te escapa. Bueno, entonces este es el que tengo aquí en la planta de abajo. Este costurerito, este es el costurero de emergencias. ¿Vale? Bueno, entonces ahora vamos con el que me tiene enamorada, no, lo siguiente. Vale. Bueno, vamos al departamento de tijeras. Entonces, tenemos primero la torre Eiffel, que me encantan. Las amarillas que tienen son microperforadas o microdentadas y esas son las que más uso en todos los vídeos. Estas me las regaló mi madre cuando me casé, hace... un bollón de años. Por supuesto, tengo unas de... de higüeña. Esas las tiene por cuadruplicado. Debo tener media docena, mínimo. Tengo estas que son curvadas. Tengo estas que son de otra manera. Luego tengo un dedal que normalmente tengo dos o tres, pero... y tengo un descosedor. Eso es lo que tengo en este... Ese está trabajado, ¿eh? Todos, todos, se rompen enseguida. Pero este es buenísimo porque no todos son buenos. Este es buenísimo. Bueno, entonces estas son las tijeras que tengo a mano en mi costurero de... Luego os enseño que tengo... Tengo muchas más tijeras, claro. No penséis que solo con las que os he enseñado tengo suficiente. No, no. Tengo muchísimas más. Bueno, esta es la primera cremallera. Entre la primera cremallera y la segunda tenemos la papelera. La papelera. La papelera. Nunca puede faltar la papelera. Vale. Después tenemos un librito de agujas. También diferente a los otros dos que os he enseñado. Entonces, este librito de agujas también creo que lo hicimos en directo. Aquí pone grandes y vamos ahí grandes de lana, de bordar, de acolchar, de coser, curvas. Aquí son alfileres. Fijaos cuántos alfileres tengo. Oye, no tengo uno bueno de esos. Y luego aquí, pues, surtiditas. Y aquí, que os quería enseñar, que me parece que os lo he enseñado ya en otro vídeo, son las tijeras que pone... Las tijeras. Uy, las tijeras, perdón, las agujas que pone para vista cansada. Se llaman vulgarmente de ciego y entonces se mete por... O sea, tiene una ranura por la parte superior. Por el ojo. Por el ojo. El ojo no está cerrado. Eso, y se mete así. A presión. Y entonces, el problema no es la aguja, es el hilo. Hay hilos que fenomenal y hay hilos que se salen. Entonces, bueno, hay que hacer como dos fases. Una, que metes el hilo y la otra, que ya lo enganchas. Pero, yo no sé, hay hilos que no van al segundo enganche y se salen. Entonces, estoy ahí probándolas. Estas son de avalorios y estas son de ojo largo. Bueno, pues ahí tengo unas poquitas para... Mira, de ojo largo como tú. De ojo largo. Entonces, bueno, pues ahí tengo unas agujitas. O sea, si necesito más, ya sabéis que tenemos en el de pingüinos, tengo más todavía. Ahora vamos con la segunda cremallera. En la segunda cremallera, ¿qué es lo que tenemos? Voy a sacarlo todo para que lo veamos bien. Tenemos un par de palitos para cuando damos la vuelta a la labor para las esquinitas. Un par de bolígrafos también. Me encanta. Estos marcadores me encantan. Tengo de varios colores. Ya, bueno, pero me gusta mucho también. Luego, un par de sacapuntas. Bueno, con uno tendría bastante, pero tenemos también otro par de lapiceros. Si tengo dos sacapuntas, necesitaré dos lapiceros, ¿no? Y luego, la plancha digital. Esta es la... Es al revés, ¿eh? La plancha digital también me habéis visto mucho usarla, ¿eh? La plancha que ya sabéis que en vez de estar ahí con el dedo lo hacemos con la plancha digital. Vale, pues esto a la guardar todo. Bueno, me falta... Aquí normalmente tengo reglas, pero es que las debo tener usando y no las he guardado. Aquí normalmente tengo un par de reglas y esta vez no tengo nada. Esto que me encanta, que es el guardaagujas con 10 agujas enhebradas o no. Lo de enhebradas o no. Esto es de Clover y es algo que me encanta. Aquí, a conjunto, claro, tenemos... No. Ah, mira, este es el de... Este es el de los hexágonos. Sí, este es el de los... Bueno, a ver, los acéricos... Está traspopelado. Los acéricos tienen movimiento. A veces dicen, oye, que estoy aburrido de estar siempre en el mismo sitio y les dejo que se muevan. Sí, sí, porque efectivamente el de este este es de aquí. Pero bueno, voy a dejarlo de momento como está. Soy un poco histérica, ¿eh? No os creáis que ya le voy a dar vueltas y... Bueno, pues aquí están que estos bonis, por cierto, he perdido, tenía un montón y los he perdido. No sé, no sé dónde están. Lo brillo y brille. Lo brillo y brille. No sé qué he hecho con ellos. Ayer los buscaba. Bueno, y aquí tenemos hilos, como en todos. la tercera cremallera siempre hilos. Y los aquí tenemos, como es el de... el costurero básico, pues tengo pinzitas, tengo... Ah, bueno, las canillas cuando queda poquito hilo del color que sea, lo meto aquí y así lo uso para libanar, para... Bueno, para lo que sea. Pues ya está. Ah, no, ya está, no. Ya está, no. Bueno, ya está el costurero. Entonces, como soy muy histérica, lo dejo... Los costureros. Sí, los costureros. Como soy muy, muy histérica, lo dejo todo muy colocadito y lo dejo todo muy ordenadito y cerradito. Vale. Bueno, ahora vamos de tijeras. Entonces, estas las tengo repetidas, ya las he enseñado en otro sitio, pero es que me equivoco al pedirlas y ya sabéis que todo lo que sea de Aliexpress menos de un euro con gastos de envío incluidos, yo me lo compro. Bueno, esto no sé por qué lo he puesto aquí con las tijeras. Bueno, es una pinza. Ah, porque aquí también tengo otra. Esta, esta pinza que la llamo yo de cirujano es con la que doy la vuelta. No, le llamas bisturi. Ah, le llamo bisturi. Es de cirujano. Ah, vale. Es con lo que doy la vuelta a nada del cuerpo, nada del intestino, nada de eso. Cuando hago una bolsita, una cualquier cosa. Que es muy estrecho. Sí, que es muy estrechito, pues pego pellizco y doy la vuelta. Esto no es tijera, ¿eh? Bueno, ya se ve. Bueno, ya se ve. Esta, mira, esta es una monada de mariposa. Esta, esta es de cigüeña, que está también la, la enseño mucho. ¡Hombre, otra de cigüeña, Juan Carlos! Otra de cigüeña. Por eso te he dicho que tenía muchas de cigüeñas. Esta es una monada. Esta es como antigua, pero no es antigua. Esta es una monadilla, también chiquitita, muy mona. Y luego está, esta, que no os lo vais a creer, esta venía de regalo con un caldo. Y es que corta de maravilla. Y esta es la reina de la corona, que es la de Cizag, que la verdad es que que está muy bien. Entonces, lo último es este afilador, este afilador, que a ver si me acuerdo cómo se afila, sí. Fijaos cómo se afila. A ver, Juan Carlos, ¿se ve bien? Mira, hay que hacer así. Y no os imagináis, no os imagináis cómo cortan las tijeras después de afilarlo con esto, que no me acuerdo cuánto costó. A ver si os dejo el enlace. Enseñalo. A ver si os dejo el enlace en la cajita de información. Pues mira, con la marca lo pueden buscar. Eso, y buscarlo con la marca que no es caro y es una maravilla, de verdad. Me lo recomendaron en la tienda de telas. Bueno, fundamentalmente yo uso el cúter, o sea, ¿qué queréis que os diga? O sea, yo lo que más uso es el cúter, por eso tijeras, tijeras, tengo tijeras de chuche. O sea, no tengo tijeras en condiciones de modista, porque además no soy modista ni lo pretendo, vamos. Bueno, de mayor igual me gustaría ser modista de alta postura. Es que llevo, llevo mucho tiempo ya con el padwork, la postura. Porque lo montonas todo. Bueno, entonces, os he enseñado, también os voy a enseñar ya de tirón y ya, oye, que ya llevamos mucho rato. Algo que no consigo dominar. No, encontrar. Te pasa igual que a mí. Que son los, para, para enhebrar las agujas. Mira, no hago más que comprarme enhebradores. Todos los enhebradores que veo, me los compro. Todos, todos. Los tengo repetidos. Bueno, de estos tengo 200.000, de estos chiquititos que es que no se ven. Yo creo que si lo pongo ahí. O sea, este tiene esta luz. Este tiene luz. ¿Se ve, Juan Carlos? Sí. Vale. ¿Ves? Este con luz. Bueno, que no. O sea, que no. Yo creo que la aguja ciega es lo más que he encontrado. Y luego, me compro una máquina de coser que tiene enhebrautomático y es lo único que se me ha estropeado. Es que estoy gafada. Bueno, me decía Juan Carlos que si no es muy pesado ver un vídeo con las cosas que tengo los costureros. Él no sabe lo cotillonas que somos. Es que lo que más nos puede gustar. A mí, Juan Carlos, que es el costurero de las demás, eso me mola un montón. Es que me gusta mucho. A ver. Vale. Pues me alegro. Sí, porque siempre encuentras una herramienta que tú no tienes y que la puedes tener. Entonces, y ver cómo los demás con qué, claro, con qué cuentan. Porque además... Tienen razón aquellos que dicen que con la edad se vuelve a la niñez. Claro. Chincharra viña. Tengo una viña y tú no lo tienes. Como niña, es igual. Claro, o sea, decídmelo que se lo voy a demostrar a Juan Carlos con los comentarios. Que no se os ha hecho largo el vídeo, aunque sea larguísimo. Porque es que nos encanta. Nos encanta el cotilleo de lo que me pedís muchísimo y siempre lo estoy dejando, lo estoy dejando y algún día llegará. Es mi cuarto de costura. Eso es que quiero que me lo pidáis más. Porque hemos pasado de 90.000 suscriptores. Estamos a puntito de los 100.000. Oye, vamos, vamos, vamos. Tendréis que apuntaros. Es que, a ver, podríamos llegar a los 100.000 antes de acabar el año. Antes de acabar este 2020. Os vais a hacer esperar a 2021. Vamos, vamos, venga, suscribid. ¿Qué vas a celebrar con tu... enseñando tu leonera? Juan Carlos, no. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. O que me pidan un vídeo de algo. O sea, venga, lo celebramos. Hombre, la placa la voy a abrir en vivo y en directo. Eso lo tengo clarísimo. La placa, esa placa es de todos y se comparte. Entonces, se va a abrir en vivo y en directo. Pero vamos, eso no es nuevo porque lo hace todo el mundo. Todo el mundo veo que se pone nervioso, lee la carta, enseña, lo mira, lo ve. Ojo, con lo exagerada que soy yo, no. Voy a saltar y saltar y saltar, no voy a dejar de saltar en tres días. Cuando reciba la placa es que no lo podéis imaginar. Así que depende de vosotros. Decid que se suscriba el primo del cuñado del tío, que le va a gustar, seguro, seguro. Le va a gustar hasta que tengo yo en el costurero. Oye, a tus amigos dices el ojo, a Carlos. Yo se lo digo a todos mis amigos. Que vean. Claro ya. Lo que pasa es que tengo tres. Claro ya. Pero estoy segura que no están suscritos. Sí. ¿Sí, seguro? Sí, porque les he hecho la prueba. Ah, vale. Del algodón. Bueno, que me ha encantado estar con vosotros en este vídeo de cotilleo con mi Gloria, que es nueva. Hola, Gloria. Bueno, Gloria, nos despedimos juntitas. Hasta el vídeo que viene. No me falta espalmada porque solo hay una cámara. Sí, vale. Está todo encendido, ¿no? Todo encendido. El aro falta. Pero si es abajo, no sé. Si hace falta, ¿no? Cuándo me digas. Ya. Pero no lo has dado. ¿Cómo que no lo he dado? Buah. Que no de palmada. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Ahora mismo. Juan Carlos, nos tienen que poner aquí una música de orquesta. No, lo que hay que hacer es que se vea. No se ve. No se ve. No se ve. Vaya por Dios. Me ha dicho que grabara con una cámara solo. A ver, hay que poner un poquito de atención que te explica para una vez que te explico. Un poquito de atención a Chichi que te daría atención. Escucha, para una vez que te explico de qué va el vídeo, ¿lo ves como me da igual? Es que tú vas a lo tuyo. Tú a lo tuyo. Yo a lo que voy. A lo que voy. Entonces, a ver, ahora digo el tachán, tachán. Una, dos y tres. Sí. Y ahora, tachán. No, porque si estoy aquí, tachán, tachán. Vale, a ver, tío. Vale, a ver, tío. Bueno, espera, espera, que lo grabamos. Espera. A ver. Mayor o igual, me gustaría ser modista de alta postura. Es que llevo, llevo mucho tiempo ya con el padwork, la postura, la postura, la montona es todo. Está bien. La cantidad de sitio. Pero Juan Carlos, es que me dices que vaya para allá, para allá, para allá. Sí, pero es que te puedes abrir. Ah. Te lo he dicho 40.000 veces. Ay, madre. Bueno. Ay, madre este chico. Ay, no. y, loativas kinaw cinaw untold